¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Verdad? Pero tenemos pecado. Acabamos de decir que no tenemos pecado, que no somos del pecado y en el Espíritu no tenemos pecado, ni somos del pecado. Porque la semilla de Dios, dice capítulo 3 de la primera carta de Juan, que la semilla de Dios se refiere al Espíritu Santo. Porque nacemos por medio de la exposición de la palabra, la fe viene por el oír, de la palabra de Dios. La exposición de la palabra y el Espíritu Santo y nace un nuevo ser con una naturaleza divina. Es lo que enseña el apóstol Pedro. Somos participantes de una naturaleza divina, real, sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y cuando decimos adquirido de sí, hay precio. Hay un precio pagado. Y viene la semilla de Dios, mora en nosotros y la Biblia dice, literalmente, no puede pecar. Pero, capítulo 3, capítulo 2 de la primera carta de Juan dice, Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué quiere decir? Decí conmigo, soy del Espíritu Santo, aunque estoy en mi naturaleza caída, que tiende hacia el pecado. Tenemos que tomar conciencia de eso y tenemos que madurar entendiendo eso. Porque las personas que no maduran entendiendo eso, el enemigo es muy astuto y hace que la gente abrace condenación y esté atrapado en una situación donde nunca se desarrolla. Porque se sienten sucios, porque tienen pensamientos o dardos que vienen que tienden hacia el error. Porque sus vidas mucho tiempo estuvieron en el error y tienen una forma corporal, hasta lo podemos decir de manera química, su cuerpo está acostumbrado a soltar dopamina en medio del error. Ya sea la pornografía, la masturbación, el robo, la mentira, los juegos de azar. Podemos establecer tantas cosas, el mero codiciar. Y el cuerpo suelta una recompensa que parece un placer, que de hecho lo es, pero es, dice la Biblia, decí conmigo, engañoso. Todo pecado, toda conducta pecaminosa, toda persona que se acostumbra a sentir sensaciones de que den gusto, den placer en aquello que Dios dice no conviene, es porque su vida aceptó una mentira como si fuese una verdad y se cimentó sobre eso. Pero nosotros no somos de la mentira. Nosotros estamos cimentados en la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en medio de esa libertad que la palabra promete para nosotros, que es esta sensación, vos tuviste ya esta sensación en tu corazón, como que parece que descansaste de toda esa, ese hartazgo, esas consecuencias del error, esa suciedad del pecado, esa constante acusación ahí en tu mente de que no podés, de que así nomás luego vas a ser, de que sos un inútil, de que sos sucio, de que qué Dios te va a amar y tantas cosas que el enemigo ha tirado sobre la mente del ser humano a lo largo de la historia, desde el Génesis. Pero viene esa sensación de descanso. Jesús lo dice de esta manera en Mateo 11, 28, a los que están, dice, cansados, a los que están cargados, trabajados. El Señor les dice, vengan y yo les haré descansar. Decí conmigo, hay dos esclavitud. La esclavitud hacia la mentira que lleva al pecado y la esclavitud hacia la verdad que lleva a la vida eterna. Sí o sí vamos a ser siervos, siervos de uno y otro u otro, digo bien, de uno u otro lado, de uno u otro, déjenme utilizar esta expresión, equipo. De uno u otro, para ser más bíblico, reino. Y Jesús dijo, si no estás conmigo, en contra de mí ya estás. Si no formas parte del equipo, estás desparramando. Mírale al que está a tu lado y decirle, ¿a quién servís? ¿El yugo de quién llevas? ¿Alguna vez estoy confundido? Y hacerle la pregunta, ¿estás cansado? Porque Jesús dice ahí en el versículo 29, mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Atiendan, aprender, decirle al que está a tu lado, tener un corazón enseñable. ¿Qué es lo que hay que aprender? Que Jesús es manso. Ahora decirle, déjate enseñar y obedece lo aprendido. Y para dejarse enseñar y para poder entrar en la práctica de lo que hemos aprendido en medio de la enseñanza bíblica, sí o sí vas a ser humillado. Humillado en tu humanidad porque muchas veces vas a tener que dar pasos que no dan gusto dar en nuestra humanidad. Dame un ejemplo. Cuando te dan en una mejilla, dale la otra. Y no necesariamente tiene que ser un golpe físico. Hay contextos así en el lugar del trabajo donde vos ves que se está cometiendo una injusticia. Vos estás sudando, te estás rompiendo. Verdaderamente, como solemos decir así en la empresa, te pones la camiseta y de repente hay aduladores, gente que en verdad no son muy incidentes para que el negocio, la empresa vaya adelante, pero están ahí en una rosca con los de la cúpula y él recibe un aumento y vos no. Si pones ese yugo de este sistema caído sobre tu espalda, te vas a amargar y nunca vas a estar descansado. Te vas a estar comparando y posiblemente, y a esto quiero que atendamos hoy, posiblemente que envidias la prosperidad del incrédulo, del impío, puedes llegar a copiar a copiar tus actos y no te va a gustar porque el pecado tiene consecuencias. No te va a gustar las consecuencias que van a venir. Quiero que tomen este ejemplo es bíblico. Para cada uno y también si se quede por ahí lo pueden compartir como un consejo. En los entornos familiares donde hay mucha herida en el corazón de los hijos, los hijos tienen tal herida como por ejemplo donde hay padres con vicios violentos, golpeadores, tal vez no de físicamente pero sí con sus palabras. Y decimos los hijos heridos nunca lo voy a hacer. Hasta ahí está bien. Pero hay una línea donde querés ponerte en un nivel superior y literalmente querés juzgar a tu progenitor te digo es una ley te va a pasar lo mismo. Gente que no le conoce a su padre que es hijo de mamá soltera y después crece en estos varones y después están teniendo también hijos de aquí para allá. Repitiendo el dolor que un tiempo estuvo en su corazón. porque el escape no es el rencor el escape es ser libre del pecado. No hay otra forma y eso se entiende cuando hay descanso en nuestro corazón aunque el proceso del perdón nos humille. Todo esto depende de nuestro corazón. si no nos humillamos no nos podemos acercar a Dios es imposible. El miércoles pasado habíamos hablado en Amam y habíamos dicho que una de las características por naturaleza de la caída del ser humano de la condición caída del ser humano es orgullo y autosuficiencia. Es imposible acercarse a Dios si no reconocemos que necesitamos de él y es imposible acercarse a Dios si no reconocemos que necesitamos aprender de él y para eso tenemos que despojarnos del orgullo y de que ya lo sabemos todo de la autosuficiencia. Una forma para que vos sepas en qué estado está tu madurez cristiana es atendiendo el gozo en el cual te encontrás ¿qué es lo que más te alegra en esta vida? El dinero que ganaste la persona con la cual te casaste los hijos que tuviste o la salvación porque ni el dinero ni el matrimonio ni los hijos son cosas estables la gente puede abandonarnos los hijos pueden es muy duro pero pueden fallecer el dinero hoy está mañana no sabemos unas décadas atrás no más hubieron gente que se suicidaron aquí en nuestra sociedad soncena cuando muchos bancos fueron vaciados y la gente tenía ahí el esfuerzo de toda su vida y no comprendió que había gente que estaba ahí en la casa que se concentró en lo que tenían que fue robado sí, doloroso doloroso claro que sí el esfuerzo de toda tu vida unos bandidos te lo llevaron pero las situaciones extremas decir conmigo las situaciones extremas desnudan el corazón no estoy enviando a nadie al infierno si hay algún familiar yo no sé la condición psicológica porque escapa de mí eso pero sí puedo decir conforme a la Biblia que las condiciones extremas desnudan el corazón del ser humano qué es lo que te alegra qué es lo que te alegra más yo lucho todo el tiempo para avanzar hacia mi madurez para no alegrarme en las cosas triviales de esta vida como de repente un equipo de fútbol como de repente estar más tiempo con los amigos que con el Señor ¿verdad? son cosas así que cada uno tuviera que evaluarse también podemos ver nuestra madurez cristiana por el servicio de amor que hacemos el servicio de amor es simplemente esto hacer lo que conviene que se haga aunque la persona no se lo merezca y sin esperar nada a cambio ese es otro nivel de madurez también y también por supuesto el conocimiento de la palabra de Dios aplicado a tu vida ¿verdad? no podemos decir precisamente que conocimiento bíblico sea igual a madurez porque hay muchos chicos que tal vez son realmente gente que le ama al Señor pero no tienen la madurez para poder administrar vuelvo a utilizar el término maduramente todo el conocimiento y comienzan a hacer un conflicto en las redes sociales que no aprovecha al que está ahí leyendo participando de esa conversación virtual se tropiezan no pueden entender que esté Cristo en medio de ese diálogo porque es ofensivo pero sin lugar a dudas una persona que ha adquirido madurez cristiana va acompañada la madurez de conocimiento bíblico es muy difícil disociar un cristiano maduro ¿por qué? porque somos seres emocionales y la Biblia nos enseña a orar y de repente la gente ora y comienza a orar en sus emociones en sus necesidades y tomando la necesidad de su alma el contexto de su situación como respuesta de Dios que solamente es haber orado consigo mismo porque es la única forma en que vamos a ver que verdaderamente estamos orando conforme a Dios es sujetando nuestra mente y nuestras emociones a la palabra de Dios si podemos derramar nuestro corazón claro que debemos confesar nuestro pecado sé propicio conmigo soy hombre pecador el señor dijo que ese publicano había ido a su casa perdonado pero la forma en la cual hoy te invito a que mires en que nivel está tu madurez cristiana que cada uno nos auto evaluemos la verdad que para mi es un poquito difícil esto predicar ¿saben por qué? porque soy polvo igual que vos pero lo tengo que hacer es mi responsabilidad pero también es mi responsabilidad no subirme aquí con una doble vida entonces me siento en este momento ahí en el lugar donde también vos estás porque parece porque acá estamos más altos porque somos más espirituales no es así hermano esto es un llamado que se abraza por la fe y en la gracia lo desarrollamos cada hombre y cada mujer que tienen la oportunidad de hablar las sagradas escrituras entonces la forma en la cual vas a poder ver tu nivel de madurez es viendo cómo estás triunfando sobre el pecado que en otro tiempo te atrapaba tu victoria sobre el pecado ahí vos puedes entender tu madurez porque puede haber cristianos y no me voy a ir mucho hacia esa porción pero es muy muy ejemplificador la iglesia que estaba en Corintos la iglesia que estaba en Corintos era una la región de Corintos era una región muy inmoral había mucha homosexualidad mucha prostitución y mucho desenfreno sexual en el entorno religioso por supuesto deidades falsas ¿verdad? en medio de eso los vicios Pablo le exhorta a la iglesia de Corintos porque era como que de repente estaba la santa cena y los pudientes de la iglesia de Corintos de repente tomaban se emborrachaban comían banquete hacían su cena del Señor y los pobres estaban ahí en un rincón sin tener nada que llevar a la boca pero semejante exhortación le dio el apóstol pero cuando él se dirige a ellos cuando va al saludo en el inicio de la carta le dice a los santos y le dice son niños porque ustedes tienen pleitos tienen contiendas hay celos entre ustedes entonces son inmaduros están en la carne aunque el Señor ya les ha tocado y hasta estoy parafraseando todo el contexto prácticamente hasta le ha dado dones espirituales porque justo a los corintios es donde podemos ver todo el direccionamiento que el Señor da por medio de su siervo Pablo para usar correctamente los dones espirituales no es el punto de la prédica estoy diciendo gente creyente que tuvieron en un momento dado que recibir tan disciplina que uno de los miembros fue expulsado de la congregación por inmoralidad a ese punto en el capítulo 5 no tenían que haberse avergonzado decían recuerdan como sabemos gozo de la salvación preguntarle a un pobre que está a tu lado decirle de que es lo que te salvaste y bueno todos respondemos no es un juego es mucho más allá de lo que puede entender el ser humano así como no vamos a poder comprender la dimensión de lo que nos espera en la plenitud de estar en el cielo así nunca vamos a poder comprender y para la gloria de Dios nunca lo vamos a experimentar lo que representa estar en la condenación eterna fuimos salvados del infierno como libertados del pecado fuimos libertados del pecado tiene que haber gozo tiene que haber una acción que responde en esa libertad tiene que haber un conocimiento que entiende verdaderamente de donde fue rescatado y porque vive de la manera que vive hoy tiene que haber victoria sobre aquello que decimos Jesús pagó en la cruz tiene que haber o si no estamos en un esquema religioso y estamos en el Colosense 2.6 dice recibiste a Cristo como Señor Colosense 2.6 dice una versión me gustó y lo anoté pues seguí sus pasos otra la versión más que más utilizamos dice andad en el que hermoso es esto hermano para mí por lo menos para mi corazón poder entender que cuando la gente te ve a vos cuando me ve a mí le están le están viendo al Señor pasajes como este embajadores luz y sal de la tierra que tremendo heraldos o sea portadores de salvación para que la gente pueda acercarse a Cristo que precioso entonces si hemos recibido a Jesús como Señor tenemos que andar como Él hermanos Dios el Altísimo es precioso el Altísimo es único por eso Él es santo 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 había yo explicado ya que nuestra santidad es de esta forma en Cristo Jesús somos rescatados apartados del pecado para estar con Dios para servirle a Él adoración es dependencia es servirlo a Dios con nuestra vida hago un recalco de lo que de lo que ya he hablado anteriormente pero la santidad de Dios es simplemente esto y profunda inalcanzablemente esto inalcanzable digo por lo insondable para nuestro entendimiento Él es único oye Israel Jehová vuestro Dios Jehová uno es ¿cuál es el principal mandamiento? oye Dios te impacta ¿cómo respondes? ahí cambia toda absolutamente toda toda tu eternidad ¿cómo respondes? en el cielo se respondió mal lo pueden encontrar en Isaías 14 o en Ezequiel 28 se respondió mal el apóstol Pedro dice esto Dios no perdonó a los ángeles que pecaron en su segunda carta capítulo 2 versículo 4 en el cielo vieron al altísimo en su gloria una situación que nosotros no conocemos ni podemos imaginar dice el apóstol Pablo pero decí conmigo por la fe ahí vamos ahí estaba Lucifer y de ahí cayó y se corrompió su hermosura no vamos a hablar de este ente espiritual de maldad él es padre de mentira homicida desde el principio porque una mentira aceptada en tu corazón te lleva a la muerte si un amigo de la vida una amiga un compañero aún una persona que te dice que te ama te quiere llevar hacia una mentira te está llevando a la muerte no te ama la paga del pecado es lo vamos a repasar toda vida toda existencia toda vida fuera de Dios es finita y es impactada por el eterno y debe de dar una respuesta en relación a él los ángeles del cielo dieron una respuesta equivocada apocalipsis 12 4 dice que cayeron porque porque creyeron en una mentira creyeron en el mal y ellos ya estaban en el lugar hacia el cual nosotros apuntamos por la fe y cayeron y para ellos ya no hay perdón y la condenación que están en estas entidades espirituales son tan atroces que son también difíciles de expresar pero para esto vino Jesús para deshacer las obras del mal la mentira es más la muerte también nosotros los seres humanos tenemos que tener una respuesta lastimosamente en el principio todos también hemos creído en el mal ¿por qué digo todos? porque en Adán estábamos representados toda la humanidad ahora uno uno se puede preguntar ¿Dios sabía que Lucifer iba a caer? ¿sabía o no? yo les invito que vayan por favor a la escuela bíblica porque va a ser muy largo para que esto yo lo pueda explicar todo hay atributos que tiene Dios que los manifiesta los revela por medio de su palabra un atributo es omnisciente él lo sabe todo sí sabe Dios podía impedir que él convenza a a una tercera parte de los ángeles en el cielo ¿lo podía impedir? lo podía porque él es omnipotente hay cosas que están reveladas para el ser humano y hay cosas que no pero una cosa sí puedes aplicar en relación a todo lo que Dios en su soberanía va permitiendo que acontezca tanto en el cielo como en la tierra decir conmigo para su gloria es para su gloria yo puedo entender cae Lucifer porque él dijo voy a hacer mi trono voy a hacer mi trono a la altura del altísimo ¿cuál es el principal mandamiento? que va vuestro Dios uno es lo estás entendiendo lo estás comprendiendo a qué equipo perteneces porque el que nos junta está con la mentira y la mentira trae muerte y Satanás es homicida desde el principio y padre de mentira habíamos hablado el miércoles pasado que Namán representa a toda la humanidad gentil en particular o sea vos y yo lo que no somos judíos hebreos por sangre y representa también como el evangelio llegaba a los pueblos gentiles una anunciación que Dios mismo le hacía al apóstol Pedro en el libro de los hechos cuando Pedro recibe una interpretación en relación a toda aquella sombra que era lo que nosotros decimos el antiguo testamento y como en la persona de Jesús esa sombra tomaba una forma clarísima ¿por qué? porque el pueblo de Israel estaba direccionado a ciertas comidas y en una visión el apóstol Pedro ve que desciende un lienzo con animales que no estaban permitidos para los judíos ser alimento y Dios le dice come ustedes saben que los judíos ni siquiera por ley podían entrar en la casa de un gentil y que dice Pedro nunca metí en mi boca nada inmundo autosuficiencia pretender que por la ley por el cumplimiento de la ley vamos a agradar a Dios no llames inmundo a lo a lo a lo que yo he santificado he limpiado el apóstol Pedro estaba entendiendo que se refería a que hay una comida que vos hijo de Dios vos hija de Dios vas a tener que es obedecer lo que Dios dice en su palabra que tenemos que obedecer no hay mayor alimento para el corazón de la fe que amar y amar es hablar la verdad porque la verdad es lo único que nos hace libres quien es la verdad es una filosofía es una doctrina la verdad es decir conmigo es una persona la verdad es Jesús y en torno a Jesús gira la filosofía de vida cristiana y la doctrina cristiana pero es mucho más que mera enseñanza es la persona de él viniendo a morar en nosotros por eso Namán decía y habíamos hablado ahora conozco que hay un solo dios en la tierra el dios de israel y se comienza a manifestar y habíamos hablado y lo lo hago como un repaso rápido como un repaso rápido en relación a lo que hablamos el miércoles pasado comienza a manifestarse con un paralelismo que hice para buscar un direccionamiento espiritual tampoco no trato de estirar la palabra sino lo que verdaderamente ella quiere decir cuando Namán es ordenado que se sumerja siete veces en la agua del Jordán tomando una porción del libro del profeta Isaías capítulo 11 versículo 2 específicamente donde decía que Dios tenía siete espíritus o manifestaciones de él que se iban a desarrollar se iban a manifestar a través del Mesías y por medio del Mesías cual primicia de un linaje que Dios iba a levantar de sí ese soy yo iba ese espíritu a pasar a todos los creyentes por eso Jesús dijo antes que la gente reciba el espíritu santo van a fluir de ustedes ríos de agua viva como esto es espíritu de Jehová que representa una regeneración una impartición divina es una voluntad divina el que vos estés sentado hoy aquí viene Dios lo que nacen de Dios dice Juan capítulo 1 versículo 12 es lo que recibieron su nombre su espíritu y estos no nacen versículo 13 del primer capítulo de Juan por voluntad del ser humano no nacen por voluntad de carne ni de sangre ni de varón no es tu linaje no es una autoridad delegada dice nacen de voluntad de Dios espíritu de Jehová Dios no sella después viene espíritu de sabiduría uno comienza a aborrecer el mal porque no podés tener a Dios morando en vos no podés tener al espíritu santo morando en vos y el pecado te siga teniendo el mismo sabor hicimos la introducción no voy a repasar otra vez eso no estoy diciendo que no seamos tentados aquí estamos enemistados con el pecado no podés estar en Cristo no podés recibir a Cristo si no te separaste del pecado si no te divorciaste de Satanás por decirlo de alguna manera y ahí viene espíritu de inteligencia uno comienza a admirar lo bueno habíamos dicho que lo bueno en Dios es hacer aquello que bendice a los demás por eso Jesucristo se despojó a sí mismo tomando condición de siervo y estando en condición de siervo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz ¿para qué? para que en la cruz vos seas adoptado como hijo de Dios el bien que se hace en Dios es un bien que favorece a los demás no podemos movernos en egoísmo no podemos diezmar para recibir más dinero no podemos predicar para que la gente nos aplauda espíritu de consejo cuando nos convence de pecado y de la justicia que es en Cristo Jesús comienza nuestro corazón a hablar lo que hemos recibido eso es autoridad decían este habla por Jesús no como los fariseos este habla como quien tiene autoridad cuando vos escucharon esa expresión ungido ¿quién escuchó esa expresión? cuando vos quieres tener ¿quién quiere tener una prédica ungida? tu vida es una prédica lo aclaro porque si no no pues yo nunca me subo tu vida es una prédica querés tener una vida una prédica ungida ¿sí? lo que el Señor habló a tu corazón por medio de su palabra abrazalo como tu identidad eso sos ejemplo mío yo soy un hombre perdonado yo soy un hombre que mi vida habla de que Dios da oportunidad eso hablo eso es lo que se me dio y lo que recibí de gracia eso es lo que tengo para dar espíritu de consejo y ahí cuando vos estás ungido porque tenés autoridad porque tenés una vida genuina en Cristo ahí viene espíritu de poder ¿qué pasa? hay autoridad en la iglesia del Señor y la gente se convierte y esa es una nueva etapa de nuestro caminar de fe también porque nosotros nos alegramos con el gozo de nuestra salvación pero hay un gozo precioso que está también a disposición del creyente el gozo de ver que otros se entregan a Cristo ese gozo ese gozo en un momento dado de tu caminar cristiano si no lo comenzás a buscar si no lo comenzás a practicar te podés atrapar en confusión ¿cuál es la confusión? la vida cristiana parece que ya no me llena ya no me llena lo que dice el pastor ya no siento mal lo mismo por supuesto estás en una nueva etapa tenés que dar lo que se te dio porque no recibiste espíritu de cobardía ¿recuerdan? carta a Timoteo capítulo 1 versículo 7 sino de poder de amor y de dominio propio una vida sujeta al Espíritu Santo que se mueve sin esperar nada a cambio y que ve que ve las manos del Señor en medio de lo que Él participa y ahí viene espíritu de conocimiento una confianza profunda en la palabra y espíritu de Jehová que es un testimonio que verdaderamente nos congrega para adorar a Dios nuestra vida tiene que ser una adoración constante a Dios una adoración repito y voy a hacer énfasis quisiera gritarlo para que lo entienda constante a Dios ¿saben por qué? porque si no le abrazas al Señor si no te enamoras todos los días como un romance como un romance ¿vieron esas parejas que entramos en la rutina? ya no ya no se dicen que se aman ya no están en la intimidad ya no se hacen obsequios hermano una adoración constante a Dios congregarse meditar en la palabra para lo que te está atrapando el mundo meditar en la palabra aplicar la palabra cortarle la cabeza al mundo quitar la autoridad de tu sistema de pensamiento de tu conducta diaria una adoración constante a Dios cantar constantemente las canciones de Dios porque si no entras en una religión como la que tenía Gesi segundo libro de Reyes capítulo 5 abran por favor nos vamos a esta persona de nombre Gesi era el siervo del profeta Eliseo versículo 20 capítulo 5 del segundo libro de Reyes entonces Gesi criado de Eliseo el varón de Dios dijo dentro de sí para los que no estuvieron el miércoles pasado el Namán el general sirio había sido sanado de su lepra la dirección que le había dado Dios por medio de su siervo Eliseo a través del mensajero del servidor de Eliseo Gesi a Namán era de que se sumerja en el Jordán siete veces por eso habíamos hablado lo anterior espíritu de Jehová sabiduría inteligencia espíritu de consejo de poder de conocimiento y de temor de Jehová se sumerge siete veces y él queda limpio como la piel de un niño y él se va se postra decí conmigo Dios tiene hijos pero sus hijos son siervos de la verdad Dios siempre habla por medio de su siervo le habló a Namán por medio de su sierva la sierva de su esposa le dijo anda ya en Samaria ahí el profeta te puede sanar le habló por medio de Gesi el siervo de Eliseo anda sumergite le habló por medio de sus siervos de los siervos mismos de Namán ahí de su entorno de la milicia le dijo si el profeta te decía anda a hacer una gran obra no lo hubieses intentado por lo menos con tal de ser limpiado de tus de tu lepra entiendan por favor iglesia no somos limpios del pecado con las obras ni las más grandes obras no nos pueden limpiar la justicia que nosotros pretendemos presentar delante de Dios santo 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 es como la venda de un leproso y después él dice yo soy siervo del Señor porque porque ahora conozco que el único Dios verdadero que le revela el principal mandamiento es el Dios de Israel y él se considera siervo ahí en el versículo 18 ustedes pueden ver cuando él dice esto perdone Jehová a tu siervo Jehová perdone cuando termina el versículo 18 perdone en esto a tu siervo a qué se refería que estaba en un contexto totalmente idolátrico de pecado donde aparentemente muchas veces nosotros puede parecer como que estamos sometidos al pecado pero Dios conoce tu corazón no es una excusa para la maña pero él dijo y lo dijo muy claramente yo soy siervo del rey ahí de Siria y él se va a arrodillar delante de Rimón su deidad falsa y se va a inclinar y posiblemente yo también me voy a inclinar pero yo sé que hay un solo Dios en la tierra Jehová el único Dios verdadero y que le dice el profeta recuerdan aprendan de mí y hallaréis descanso para vuestro corazón Jesús le dijo en paz ve en paz porque él quería adorar a Dios y quería dar ofrendas habíamos dicho que había todo un contexto también ahí donde él llegaba en su autosuficiencia en sus recursos pero él quiso dar una ofrenda genuina y ahí aparece Gesi y atiendan lo que pasa acá con Gesi criado de Eliseo de aquí mi señor estorbó habíamos dicho que Eliseo que representa no solamente un don de Dios en el antiguo testamento los profetas representan decir conmigo la palabra de Dios no es igual al nuevo testamento que si podemos tener dones espirituales como sucedía en la carta a los corintios que se ponían orden para hablar palabras de profecías no es el punto ya no va a haber tiempo para que obviamente no es el punto tampoco de la prédica pero en el nuevo testamento dice juzguen las palabras que se dan de manera personal que quiere decir eso no es que todo lo que sale de la boca de la gente es palabra de Dios en la antigüedad cuando hablaba el profeta era Dios el que hablaba por medio de sus profetas y a ellos no se juzgaba lo que se decía el profeta decía ahí donde murió la persona que mató Jezabel lamiaron la sangre los perros de esa persona ahí también los perros van a lamer la sangre de Jezabel y así pasaba era literalmente palabra de Dios y lo tengo que poner en énfasis ¿saben por qué? porque lo que va a acontecer acá ¿saben qué representa? gente que está en el entorno religioso y quiere manipular para su beneficio la palabra de Dios Jezí dice he aquí mi señor estorbó a este sirio en Amán no tomando de su mano las cosas que había traído nombra a Dios en vano vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa y siguió Jezí a Naamán y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él Naamán le conocía así fue el mensajero que le había dado la directriz para que él hoy esté sano se bajó del carro para recibirle le dijo va todo bien y Jezí le dice bien y comienza la mentira mi señor me envía a decirte la gente que manipula la palabra es gente que tiene enlazada con la mentira la serpiente de su corazón aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín dos jóvenes utiliza el entorno de la religión utiliza el entorno de la fe para sus ganancias deshonestas de los hijos de los profetas te ruego que le des un talento de plata y dos vestidos nuevos dale esto para la iglesia da esto para la obra tal misionera estoy diciendo que no hay que ofrendar y no hay que ayudar la predicación verdad que no fue eso lo que dije al principio que estoy diciendo cuidemos nuestro corazón de las mentiras que atrapan con muerte nuestra alma y que nos hacen vivir como si fuese que la verdad no se entregó en la cruz entonces dicen Amán te ruego que tomes dos talentos la gente que recién se convierte es muy manipulable y le insistió y ató dos talentos de plata en sus bolsas y dos vestidos nuevos y los puso todo a cuesta de dos de sus criados ni siquiera le dejó cargar con el peso de la plata a Giesi para que yo lo llevase delante del versículo 24 y así que llegó a un lugar secreto él lo tomó de ellos y lo guardó en su casa decir conmigo no hay nada que se hagan los secretos que Dios no lo vea y Dios lo saca a la luz por amor a sus escogidos vean la historia de David lo hiciste en el secreto Namán la palabra representa Namán el profeta Dios lo saca a la luz porque Dios dice Dios tiene un plan conmigo no puedo vivir como un leproso saben como vivían los leprosos lejos del templo lejos de la gente en lugares de confinamiento para ellos cuando salían por la calle tenían que decir inmundo inmundo en algunas regiones se les obligaba a tener campanillas para que la gente no se acerque y no se contagie porque el contexto aquel era que literalmente una persona con lepra era una persona maldita de Dios entonces él mandó a la gente y guardó en un lugar secreto lo que había traído de Namán y él entró y así y se puso delante de su señor la gente vuelve a leer la Biblia y la Biblia Eliseo le dice donde de donde vienes hay gente que lee la Biblia yo conocí un hombre que entró en un prostíbulo y que abrió así la Biblia dejó caer y puso así su dedo y saben que decía el que se junta más o menos no sé si era ese pasaje pero hablaba de la ramera el que se junta con una ramera se hace uno con ella igual entró en el prostíbulo tenemos que cuidar nuestro corazón de no manipular la palabra Satanás es un manipulador de la palabra capítulo 4 de Mateo escrito está a sus ángeles enviará para que no tropiece tu pie en piedra alguna en piedra alguna y hay gente que está ahí teniendo sexo inmoralmente y piensa que no se van a enfermar hay gente que está por ahí robando y piensa que no se van a ir a la cárcel hay gente que está tentando a Dios Jesús le dijo a Satanás escrito está también no tentarás al Señor tu Dios vas a sujetar tu corazón iglesia a la palabra de tu Señor o si no esto es grave fíjense lo que le dice tu siervo no ha ido a ninguna parte sigue justificando tu amor a mamón me refiero al dinero él entonces le dijo no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte es tiempo de tomar plata de tomar vestidos olivares viñas ovejas bueyes siervos y siervas es tiempo de vender las buenas nuevas ha sido limpiado la lepra podemos decirle a la gente que se puede comprar esta limpieza es acaso tiempo de comparar las cosas del mundo con las cosas santas del Señor por tanto la lepra de Namán se te pegará a ti saben que es lo triste a tu descendencia este es un principio espiritual desde Adán uno pecó y todos nos hicimos pecadores sabemos que cada uno a medida que hemos adquirido conciencia y libertad de acción hemos pecado y no es que nos ama al infierno porque Adán pecó primero tenemos la tendencia pecaminosa para que se vea el principio espiritual no solamente de la condición caída sino también el principio espiritual de la condición del rescate porque por un hombre entra el pecado este es Adán y por un hombre entra la justificación Dios Dios se hacía hombre en el vientre de María y en condición de hombre cumple todo lo ordenado por Dios las aguas del Jordán son Jesús nos sumergimos en Él nos entregamos en Él como las aguas bautismales Jesús dijo me hago hombre voy a morir pero tengo autoridad porque soy Dios voy a resucitar para impartirte mi espíritu y entonces nosotros como respondemos lo que representa las aguas bautismales muero a una vida de pecado y vengo a una vida de la justicia que es en Cristo Jesús porque por un hombre entra el pecado y por un hombre todos somos limpiados los que somos de la fe pero si no nos abrazamos a la fe lastimosamente contaminamos a los nuestros los dañamos a las personas que más amamos dice Romano 5 5.12 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron todos hemos pecado pero vos y yo que estamos en un entorno donde se predica la palabra tenemos que tener especial cuidado para no salir delante de la presencia de Dios delante de la lectura bíblica delante de nuestro devocional como salió como salió Jesús él salió leproso y nos sumergimos en Cristo evaluemos si estamos caminando como él para disfrutar de él para conocerlo a él y para poder ser participante no solamente de sus padecimientos porque no es como fácil ser cristiano en esta condición que tiende hacia el chiquero pero es delicioso cuando padecemos por su nombre la gloria con la cual nos viste el Espíritu Santo para poder hablar la verdad y poder gozarnos viendo como la gente es impartida por la verdad y responden a la verdad con arrepentimiento con entrega genuina participar de ese regalo divino de ser colaboradores de la luz es algo que no se puede comparar con nada ni con tener esposa ni con tener hijos ni con tener riqueza ni con ningún bien que nosotros podamos llegar a experimentar en esta vida tenemos que ser gente que genuinamente practica lo que es la verdad porque todas las personas van a estar luchando con el pecado Pablo lo dijo en Romanos 7 24 miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte mi hermano mi hermana el pecado es hacer todo aquello que Dios dice no lo hagas desde el Génesis no vas a comer desobedecieron pero el pecado no solamente queda en las cuestiones de que Dios dice esto no te conviene sino también el pecado es cuando Dios dice esto es lo que te conviene y no lo hacemos eso es omisión si pudiendo hacer el bien a alguien y no lo hacemos nos es pecado en ese contexto que le hablé de la carta de Pablo a Timoteo cuando le dice aviva el fuego del don de Dios el versículo 7 no te dio espíritu de cobardía predica a Cristo el versículo 8 como avivamos el fuego del don de Dios compartiendo a Cristo no hay otra forma no es porque sos de la iglesia tal o cual o porque tenés tal o cual conocimiento si nos identificamos con él a través de su iglesia pero lo predicamos con nuestras vidas consagradas a él en obediencia porque el pecado si lo dejamos dominar nuestras vidas separa nuestro caminar de la voluntad de Dios según el diccionario teológico pecado es dejar de confiar en la palabra de Dios es dejar de confiar en Dios mismo para pasar a depender de lo humano de lo finito eso es pecado depender de cualquier otra cosa aunque puedan ser cuestiones que no son pecados como la familia que es un diseño divino depender de tu familia para ser gozoso para ser gozosa para tener paz esa es una vida inmadura de la forma va a haber conflicto la nuera contra la suegra el hijo contra los padres no dice acaso la Biblia que va a haber conflicto cuando yo me entregaba al evangelio mi contexto familiar me dejó de hablar me dejó de hablar después de mucho tiempo nomás comenzaron a acercarse así para ver qué bicho raro para ver si yo no le lavaba también el cerebro un pobre drogadicto violento que estuvo preso en Tancumbú comenzaba a tener una vida coherente ya no se emborrachaba ya no se drogaba trataba de respetar su familia ganar honestamente nadie nos acercaba a preguntarle ¿qué fue lo que te pasó? es una guerra deliciosa guerra porque las armas con las cuales peleamos son de la mano del Espíritu Santo por eso me animo a decir deliciosa presencia de Dios el pecado entra a través de los sentidos en Génesis 3 6 dice que la mujer vio que lo que vio que el árbol era codiciable lo tomó lo comió y saben que así como somos colaboradores Jesús no exageró o estás conmigo o desparramás así o somos colaboradores del reino de la luz o somos colaboradores de la mentira porque Satanás ya no lo tentó a Adán la mujer fue la que le dio a su marido y él cayó en las mismas condiciones lo que dice él comió así como ella de qué manera le entró por el sentido su corazón fue atrapado por la codicia y procedió en rebeldía aprendan de mí que soy manso obediente lo que ya sabes de la palabra hacelo y se va a avivar tu confianza hacia el Señor después cuando el pecado atraviesa tus sentidos cuando le dejas ganar espacio en tu mente en tu alma sucede porque le permitís que se disfrace de algo bueno Eva creyó que comer del árbol que Dios le había prohibido sería algo bueno para ella veréis como Dios repito toda práctica de pecado en la vida del ser humano inicia aceptando una mentira como si fuese una verdad y la mentira se acepta cuando se duda de Dios con que de ningún árbol luego no podés comer y Eva sabía la palabra no, no, no no dijo de ningún árbol aquel es el prohibido porque si comemos y eso decimos vamos a morir sabía todo no moriréis cuando comencé a consumir drogas esa serpiente no digo que sea Satanás mismo verdad porque yo sonar místico pero ese mundo espiritual habló a mi oído a mi sentido carnal rebelde y me dijo vos vas a manejar vos vas a controlar te cuento mi rey no se controla la droga es como ponerte atarte a una cuerda a las manos y atarle a un caballo no vas a tener fuerza para soltarte de ahí por eso la gente no puede te puedes ver llorando a tus padres a tu mamá como me tocaba a mí y no tener la capacidad de empatizar con sus lágrimas a esa mujer que te dio su seno te limpió la cola y te envió a la escuela toda vida de pecado está cimentada en aceptar una mentira como si fuese una verdad no se controla las drogas no se controla la pornografía no se controla somos libres de esos vicios por decisión de entregar nuestra vida a Cristo no hay otra forma porque si no el pecado termina destruyendo por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios la peor destrucción que tuvo el ser humano cortar su relación con Dios voy terminando Romanos 6 23 23 ley Romanos 6 23 pueden pasarlo de la alabanza porque la paga del pecado es muerte primera de Juan 3 8 el que practica el pecado primera de Juan 3 8 lo que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio el pecado es una barrera que separa al ser humano de Dios un hijo que tiene una comunión con Dios una persona que ora difícilmente está en una vida de práctica de pecado pero una persona que está teniendo una práctica de pecado créeme es una ecuación no está orando Jesús dijo oren para que no entren en tentación están ahí los recursos es como querer ser un jugador profesional y no irnos a la práctica no alimentarnos correctamente Lionel Messi cuando alcanzó una etapa de su vida de atleta ya le quitaron no voy a hablar de las cuestiones específicas porque no soy nutriólogo ni nada de eso pero le quitaron algunos componentes de su alimentación para que él siga teniendo un alto rendimiento y le pusieron énfasis en otro tipo de alimentación para que su cuerpo siga recibiendo los nutrientes pero esos nutrientes sean mejor asimilados por su cuerpo toda una cuestión así fantástica una ciencia para que siga metiendo una pelota en un arco nueve millones varón mujer de Dios varón mujer de Dios el cielo se mueve detrás nuestro cuando uno se convierte hay fiesta el cielo se mueve detrás nuestro el primer capítulo de la carta a los hebreos dice que Dios envía sus ángeles para que ministren las vidas de los fieles de lo que predican el rescate eterno que la persona de Jesús se consumó atender lo que comes atender lo que pensás Jesús Jesús te perdona todos tus pecados no seas rebelde y pensás que no es suficiente la sangre de Cristo para que seas libre de aquello que el Espíritu Santo te está diciendo sácalo sácalo termínalo en tu vida Él vino para reconciliarnos con Dios Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo sino para que por medio de Él seamos salvos esos pasajes que leí voy terminando había dicho Romanos 6.23 la paga del pecado es muerte pero no termina ahí el versículo 23 más el regalo la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro 1 Juan 3.8 el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo Romanos 3.23 termino con este pasaje por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios versículo 24 siendo justificados gratuitamente así como nada más no podía creer no hay picón damasco río más grande río más lindo que este riachuelo aquí en Jerusalén es el Jordán para mucha gente nuestro mensaje es locura pero el que reciba a Cristo aunque en principio parezca como algo insignificante como una pequeña semilla nunca vuelve a ser igual se convierte en un árbol aún las aves pueden venir a anidar ahí porque su interior corre en río de agua viva me van a cobrar la entrada para tirarme al Jordán es gratuito versículo 24 siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención habíamos dicho precio Dios envió al amado del cielo para que vos también seas amada en el cielo para que haya fiesta de saber de que tu nombre está escrito ahí y cuando cierres tus ojos allá hay una morada un lugar que te está esperando siendo dice justificado redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso por propiciación se sacó la ira de Dios para ponerla la gracia del Señor y el amor eterno que nos abraza por medio de la fe que es en la sangre en la vida de aquel que fue clavado en el monte Calvario en un madero porque maldito aquel que es clavado en un madero él llevó nuestra maldición para manifestar entonces su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia nuestros pecados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él que es Dios oye iglesia del Señor uno es tu Señor él es el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús amén nos ponemos en pie amén 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 amén